No, por favor, esto no... Esto no está bien. Yo no... No debo yo. Tú eres un hombre casado. Efectivamente. Soy un hombre casado, pero contigo, mi amor. Solo mi matrimonio contigo es válido. Pero aún así tengo que hablar con Fedra. Las cosas no pueden o no deben resolverse de esta manera. Rosalina, por favor. Si alguien es culpable de nuestra infelicidad es Fedra. Fedra y Alex Torantes. Ellos sabían quién eras y jugaron sin ningún cargo de conciencia con nuestros sentimientos. Lo sé, pero fue por amor a nosotros. Ahora nos vas a defender. No es eso, no es eso. Entonces que nos agradezcan que no los metimos a la cárcel. Ahí es donde deberían estar para que... para que pagaran sus culpas. Yo no le deseo el mal a nadie. Yo solo quiero vivir en paz. Sin angustias, sin quebrantos. Solo quiero vivir en paz. Lo lograremos, mi amor. Pero, por favor, ya no te opongas a lo que sentimos, a nuestro amor. Fernando, por favor. Por favor. No puedes decirme que no me amas. No lo puedes decir porque te acabo de sentir vibrar en mis brazos. Por favor. Amor. Te amo. Por favor, te amo. Te amo. Dice que tú también me correspondes. Muchísimas gracias por la información. Adiós. Rosalinda ya salió del hospital. ¿Y no te avisó? No. Quizá como insistías tanto en traerla de nuevo aquí. Y lo haré. Rosalinda me dijo que se va a divorciar de Fernando José y se va a casar conmigo. Así que no voy a descansar hasta lograrlo. ¿Va a salir? No. Lo que pasa es que toda esta ropa está muy antigüada. Necesito comprar cosas nuevas. No tengo nada que ponerme. Señora, tiene usted cosas muy finas. Nada que me guste. Ay, ¿cómo puede decir eso? Este traje, por ejemplo. Mira, es muy bonito. No. Yo hago con mi vida y con mi dinero lo que me plazca. Sí, señora, por supuesto. ¿Se le ofrece algo? Nada, retírate. Y no regreses a mí a los que te mandé a llamar. Como usted diga, señora. Con su permiso. Todo esto me hace parecer mayor de lo que soy. Gracias. 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 Gracias.